Bueno, primero antes que nada no se merece mi comentario, creo que nosotros estamos trabajando y vamos a seguir en la misma línea de exigir lo que tenemos que exigir, seguimos día a día cada situación y en consecuencia trabajamos. Así que si un funcionario público de la Ciudad de Encarnación considera que estar atentos, vigilantes a lo que está pasando les molesta, pues bueno, me parece que es correcto que lo que ellos tienen que hacer es seguir trabajando. ¿Finalmente estos condicionales retornaron a sus hogares? Sí, desde luego, finalmente dieron todo negativo, creo que eso es lo más resaltante. Lo resaltante acá es que desde el primer momento hemos dicho claramente, si hay condicionales repatriados que tengan que ingresar al Paraguay, si sean encarnacenos, sean de Itapúa, que queden en Encarnación, nosotros tenemos la capacidad, tenemos la solidaridad y en ese sentido quiero resaltar la solidaridad de la familia Ojeda Ibrahim, que ha cedido gratuitamente sus instalaciones, su infraestructura y el municipio ha puesto los funcionarios médicos, los funcionarios de Blanco en ese lugar de cuarentena, lo ha puesto la municipalidad, la gobernación ha apostado lo suyo con el desayuno, almuerzo y cena y creo que de esa manera tenemos que seguir trabajando sin ocultar información, sin dar información sobre la hora, dar realmente la información a todos, de manera que todos pongamos un granito de arena, y no buscar llevárselos laureles hacia tal o cual lado, no vale de nada, esto mañana pasado, dentro de un mes vamos a dar vuelta a la página, terminamos COVID y nos vamos a volver a encontrar en estos espacios hermosos de la costanera, con eventos, con fiestas, con recitales, con encuentros, así que yo particularmente no estoy para pelearme con nadie, en particular, y menos que pelearme entre carnacenos, sino al contrario, como lo dije, lo acabo de decir, en mis palabras, la independencia de 209 años atrás, hoy nos debe con esta realidad de la salud pública de nuestro Paraguay, independientemente del gobierno de turno, nos debe movilizar a buscar la independencia de la descentralización, que es lo más importante y que hoy todavía falta en Paraguay.